Ay, mi gente, linda, uno que tiene mucho dinero es el reguetonero Nicky Jam. Y fíjense que no han pasado, y les cambio del tema, ¿viste? Como me lo saqué de la panza. Sí, 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 así. No han pasado tres meses todavía desde que Nicky Jam, este reguetonero, confirmaba que se había separado de su novia, Alex Cajénesis, cuando también dijo hace poco que no iba a tener más novia, pero parece indicar que la parejita resolvió sus diferencias y posiblemente hay un recalentadito. Exacto, ahí los estamos viendo. Bueno, recién estábamos viendo las imágenes de ellos juntos en una disco aquí en la ciudad de Miami que estuvieron, y también se la vio a ella saliendo del tráiler de él en la grabación de un video. Ay, qué barbaridad, ya no entiendo, de verdad estoy tan confundida. Ahí estamos viendo. Posteriormente los captamos saliendo de este como motorhome tráiler, ¿no? En otro momento los vemos ahí conversando. Hasta el momento no queda claro si oficialmente retomaron la relación o no, pero acuérdense que él recientemente en sus redes sociales puso algo de que mejor amigos con derecho. Por eso, pues a lo mejor no es simplemente que regresaron, sino que él cada vez que quiera la puede frecuentar y tener algunos pormenores con ella. Yo no tengo ningún problema con la gente que tiene amigos con derecho. No creo que yo tuve amigos con derecho. Pero bueno, el punto es, si tú fuiste novia y vas a ser luego amiga con derecho, como que no. Pero él se refería, en manera general, no se refería con respecto de ella. Yo me lo crucé hace unos días y me dijo... Yo quiero saber que te viven en el mismo edificio. Ok, pero me lo crucé hace unos días y él me dijo que ya estaba terminado, que estaba soltero. Ahora yo te vi que ella se iba de viaje, sabía por un amigo en común que ella se estaba yendo de viaje, por su lado, por su cuenta, y estaban separados. Y de hecho, hasta donde yo tenía entendido, no estaban juntos. Pero parece que últimamente todo cambió y ahora... Estaban en la discoteca, pero no se veían juntos. Pero estaban separaditos hablando. Estaban separados y ella con los brazos cruzados y todo. Así que a lo mejor es simplemente... Ay, qué bueno. ...que compartieron unos cuantos días. Oiga, está bueno el chisme, ¿verdad? Que aquí tenemos a toda la producción, pero mira, sí, así...